¡Suscríbete al canal! Todos los hermanos debemos de amar y hacer el bien sin descansar, porque en el cielo Cristo los dirá, ven a gozar, ven a gozar. Porque en el cielo Cristo los dirá, ven a gozar, ven a gozar, porque tuve hambre y me diste de comer. Ven a gozar, ven a gozar, porque tuve hambre y me diste de beber. Ven a gozar, ven a gozar, porque en el cielo Cristo los dirá. Ven a gozar, ven a gozar, porque en el cielo Cristo los dirá, ven a gozar, ven a gozar. Ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar. Ven a gozar, ven a gozar. Todos los hermanos debemos de amar y hacer el bien sin descansar, porque en el cielo Cristo los dirá, ven a gozar. Ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar, porque estuve enferma y me fuiste a visitar. Ven a gozar, 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 porque en el cielo Cristo los dirá, ven a gozar, ven a gozar. Ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar.